Estamos haciendo lo correcto, estamos defendiendo la dignidad de un pueblo. Ahora en qué posición queda esta diputada, doctor Claudia Ortiz, de delincuente, de la votos de sangre, ella no tiene esa capacidad intelectual para saber la dimensión del problema que iba a ocasionar. Se destapó más información y Claudia Ortiz ahora dice una vez más que es solo una víctima, que los culpables son los diputados de la Junta Directiva, en donde Ernesto Castro es el presidente, es decir, le tira la pedrada a Ernesto Castro. Pero también Claudia Ortiz no se imaginó en la camisa de 11 varas en la cual se iba a meter tras dar todas estas declaraciones. El día de ayer aparecieron ahí algunos documentos, los cuales el día de hoy la misma Claudia Ortiz los mostró. Pero esos documentos también la implican a ella, no simplemente a X diputado de la Junta Directiva, a quienes ella hace responsable. Tras todas esas declaraciones que ella brindaba el día de hoy, donde mostró muchas, pero muchas imágenes acá, las que según ella son sus pruebas, como por ejemplo, acá les vamos a mostrar, ella daba a conocer esto, que son las pruebas, dice irrefutables, de que acá los culpables de un chanchullo son diputados de la directiva. Ahora vamos a ver acá también de qué se trata todo esto. Ella ha mencionado que ella es una blanca palomita, que todo lo que hizo es legal y que ha sido una víctima porque le quitaron y le despidieron gente. Todo eso es lo que ha hablado y dice que todo eso ha sido en consecuencia por hacer las cosas bien, porque es la única que es transparente en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a ver acá cómo ella se defiende y después vamos a ver en qué problemas está metida Claudia Ortiz. Así es que esto es lo que ella menciona. Estamos haciendo lo correcto. Estamos defendiendo la dignidad de un pueblo. Nos quieren bloquear, nos quieren hacer trampa, nos quieren intimidar, pero no saben de lo que estamos hechos. Nosotros somos diferentes. Nosotros luchamos por la verdad y la justicia y si nos tienen miedo es porque le tienen miedo a la verdad. Oyeron, ¿verdad? Si le tienen miedo a ella es porque le tienen miedo a la verdad y ella está haciendo las cosas bien. Así menciona Claudia Ortiz. Me guarde. Ahora, por otra parte, les vamos a mostrar lo que se menciona a Claudia Ortiz, como por ejemplo declaraciones que brindaba el abogado Méndez Azájar, quien le dice que ella queda como una delincuente ante el pueblo y la sociedad, ¿verdad? Es decir, ante el pueblo salvadoreño y la sociedad salvadoreña. Por supuesto, entonces el llamado a las autoridades y esto es así. Vamos a ver, él dice por acá, Claudia Ortiz queda en posición de delincuente. Ella ha defraudado. No puede venderse como héroe. Si para descubrir eso, precisamente tuvo que incurrir en actos delictivos. Ahí está. Así es que no es heroína y queda como una delincuente ante la sociedad salvadoreña. Declaraciones del abogado Arturo Méndez Azájar. Vamos a escuchar directamente esas declaraciones. Debemos devolver los ojos a revisar a la normativa precisamente que regula el funcionamiento del órgano colegiado, que es la Asamblea Legislativa, del órgano colegiado que es la Junta Directiva, que es el reglamento interior, que es el que yo he insistido. Yo esperaba que el 21 de junio, perdón, el 2021, primero de mayo, lo primero que iban a cambiar precisamente era el reglamento interior. Porque la podredumbre, la invitación a la defraudación, al aprovechamiento de los recursos, está precisamente desde el reglamento interior. Ahora, ¿en qué posición queda esta diputada, don José? Oigan, ahí le están preguntando, ahora, abogado, ¿en qué condición queda esta diputada? Oigan la respuesta. Doctor, Claudia Ortiz. Es delincuente. Ella ha cometido un delito. Ok. Ella ha defraudado. O sea que no se puede vender ante la población como la... No, de ninguna manera. De ninguna otra manera. Peor como héroe. ¿Qué ha descubierto? ¿Qué ha descubierto? Si para descubrir eso, precisamente, incurrió en actos delictivos, sorprendiendo la buena fe, precisamente, del presidente de la Asamblea Legislativa. Eso es delito y eso tiene que perseguirlo la Fiscalía General de la República, porque es la que tiene el monopolio de la acción penal. Muy bien. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Eso es algo que tendría que estar lista ahí la Fiscalía General de la República para empezar a destapar todo lo que haya ocurrido, ¿verdad? Eso es lo que se menciona. Así es que, Claudia Ortiz, bueno, queda como delincuente ante la sociedad salvadoreña, según el abogado Azahar. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Así es que, que en ningún momento ni siquiera se le cruce por la mente que es una heroína. Porque, dice que para poder dar a conocer esto, tuvo que incurrir en un delito. ¡Qué palom! Así es que, díganos qué es lo que piensan ustedes referente a estas declaraciones, ¿verdad? Así lo ha mencionado lo que es el abogado Azahar. Dice que ella ha tenido que incurrir en delitos para poder estar ahora demostrando lo que supuestamente ella dice que hay, ¿verdad? Y, bueno, como les dije en la entrevista del día de hoy, dio, pero, bueno, llegó a hablar muchísimo. Pero lo que dejó en claro es que ella es un angelito, ¿verdad? Que ella no ha cometido ningún error, ningún delito y que está siendo maltratada, digamos, laboralmente, ¿verdad? En sentido de que le quitaron a sus empleados, porque dice que el presidente de la Asamblea Legislativa se los quitó, ¿verdad?, a sus empleados sin consultarle a ella, sino que simplemente el presupuesto no era el que tenías y se lo quitaron, ¿verdad? Le quitaron a sus empleados, le quitaron la contratación, dice. Así como también menciona que, como ella supuestamente tenía un presupuesto mayor de lo que debía de haber tenido, aunque ella jura y perjura que se lo aprobaron y que se lo dijeron verbalmente, ¿verdad?, que tenía un presupuesto de 20 mil dólares, pero que no le dieron la copia, no le permitieron tomarle una fotografía tampoco a ese documento, a ese memorándum, donde lo notificaban que ella podía utilizar 20 mil dólares de presupuesto para contrataciones. Así que ella contrató, dice, en base a eso y después ahora resulta que le despiden a los que había contratado porque no era ese su presupuesto y además, dice, ahora voy a tener que recibir como 3 mil dólares en los meses de septiembre, de agosto y septiembre, por el hecho de que me excedí en los meses anteriores con el presupuesto de 20 mil. Así es que esa es la queja de Claudia Ortiz y eso es lo que ella mencionó, que ella está pagando los platos rotos por haber dicho la verdad, por haber hecho lo correcto. Vamos a escuchar una vez más acá sus palabras para que escuchen que ella está haciendo lo correcto, dice, y que los demás son los que están mal. Estamos haciendo lo correcto, estamos defendiendo la dignidad de un pueblo. Nos quieren bloquear, nos quieren hacer trampa, nos quieren intimidar, pero no saben de lo que estamos hechos. Nosotros somos diferentes, nosotros luchamos por la verdad y la justicia y si nos tienen miedo es porque le tienen miedo a la verdad. Bueno, ahí tienen, dice que está luchando por nosotros. ¿Cuántos de ustedes consideran que está luchando por el pueblo salvadoreño, que es el estandarte de las cosas rectas, dice, ¿verdad? Que ella no está haciendo o cometiendo algún tipo de delito, sino que es la voz del pueblo, dice. Bueno, ¿cuántos de ustedes se sienten representados por lo que ella se encuentra haciendo o por lo que ella está mencionando o votando dentro de la Asamblea? En mi lugar, les respondo por mí. Bueno, yo no me siento representado en ningún momento por Claudia Ortiz. Así es que dejen sus comentarios. ¿Se sienten ustedes representados por Claudia Ortiz dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Una diputada que en todo momento está diciendo no a las medidas que favorecen al pueblo salvadoreño? Bueno, cada cabeza es un mundo. Espero sus comentarios. Algunos van a decir que sí, algunos van a decir que no. Además, el abogado Méndez Azájar también daba a conocer que Claudia Ortiz pertenece a la vieja clase política de nuestro país, El Salvador. Así es que eso no se lo puede quitar. A esa oligarquía empresarial terrorista, dice él. A esa es la que pertenece Claudia Ortiz. El abogado Arturo Méndez Azájar planteó que la diputada Claudia Ortiz es un instrumento de la oligarquía empresarial terrorista. Vamos a escuchar sus palabras. Esto no fue iniciativa de la votos de sangre. Ella no tiene esa capacidad intelectual para saber la dimensión del problema que iba a ocasionar. Oyeron, ella no tiene la capacidad, dice la votos de sangre, menciona. Para dimensionar el problema que iba a causar y que se le iba a revertir. Es lo peor. Es más, no tenía ni siquiera idea que se le iba a revertir porque ella salió perjudicada. A ella la mandaron. La mayor perjudicada. Ella pertenece a la vieja clase política. Ella pertenece a esa oligarquía empresarial terrorista que nos montó tanto pandillas. Ella fue instrumento para poder desarrollar. Tiene razón lo que dice Romeo Auerbach, que yo lo entrevisté la semana pasada en el sentido de advertir de que instaba a los votantes del oficialismo a no caer en un posible boicot contra nuevas ideas por el tema del presupuesto porque pudo haber sido algo con premeditación y alevosía y fríamente calculado, que es lo que plantea Romeo. Por supuesto, si la señora, con el personal que ella controla dentro de la unidad financiera, que está al servicio de ella, porque en política no hay casualidades. En política, todo nivel de apariencia y realidad. Ella tiene dentro de la unidad financiera personal que ella controla. Oyeron, ella tiene dentro de la unidad financiera personal que controla, porque en política todo es posible. Bueno, recuerden, ¿verdad? Esto lo sabemos también derivándonos de las palabras que ha dicho siempre el presidente de la República, Nayib Bukele, al pueblo salvadoreño, que no hay que meter las manos al fuego por nadie, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Con dinero, con simpatías políticas, con lo que sea. Ella tiene a alguien allí que fue la que precisamente le ejecutó todos los actos operativos para engañar precisamente al presidente de la Asamblea Legislativa. Esas son las declaraciones que brinda el abogado Méndez Azájar referente a su análisis en torno a lo que ha sucedido dentro de la Asamblea Legislativa y Claudia Ortiz. Así lo piensa él. Así es que según él, ¿verdad? Y según se había mencionado anteriormente también incluso por la abogada de la Nación, Tania Pastor, entonces Claudia Ortiz claramente estaría en graves problemas. Y si hay colaboradores para que ella hiciera lo que hizo, también, ¿verdad? Van a pagar todos aquellos los cuales le hayan ayudado. Así es que recordemos que chor y consentidor son la misma cosa. ¡Qué palom! Así es que no hay escape, ¿verdad? No hay escape. Y estoy más que seguro que todos escucharon y vieron las palabras que daba el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de ayer, donde él mencionó que el primer periodo presidencial nos dieron absoluta confianza y con la ayuda de Dios logramos un milagro que ha dejado al mundo perplejo. Para este segundo periodo pedí de nuevo confianza y paciencia para intentar, con la ayuda de Dios, lograr otro milagro. Muchos dijeron que la darían y muchos la dieron, pero solo por 35 días. De todas maneras, se les agradece ese tiempo de paz y se les quiere. Esas eran las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele. Ahí tienen, ¿verdad? A quien le quede el saco, que se lo ponga referente a las palabras que ha dado el presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones. Vámonos, DJ. Vámonos, DJ. Vámonos, DJ. Vámonos, DJ. Vámonos, DJ. Gracias.